Buenos días, amistades. ¿Cómo están? Cora. Cora, ya. Ay, me he picado la espalda. No, ni ya. Me he picado la espalda, me he picado. ¿Mari? Juan, es Juan. ¿Listos para entrar a tu médico? Ahí está. Suéctame. La pantalla de tu celular. Adelante, más y adelante. Tenemos los últimos accesorios para tu celular. En todos los modelos y marcas. Accesorios durables y con garantía. ¡Uuuh! ¡Aquí está, la cámara! ¡Aquí está, la cámara! ¡Aquí está! la lenteja, como pudieron ver, lenteja, hice este, el arroz, y va, todo lo que ustedes han visto, la lonchera, y para mañana, ya, quiere jugar ahorita, es en serio, baby, a dormir, papá, que hora es, va a ser las 2 de la mañana, amistad, ya, me muero de sueño, acá voy a dejar el vlog, sé que es corto, mañana continúo, si se puede, nos vemos, el día de mañana, amistades, ya dejé todo limpiecito, amistades, pero, no quería irme, sin dejar la sopita hecha, como está haciendo frío, bastante frío, amistades, acá, esto no se me ha logrado hasta el día de mañana, puse la cena ahí, la levadora acá, porque Juan quería investigar, que era lo que tenía, pero bueno, pues, no llegamos a nada, porque hemos averiguado todo, pero no, no sabemos, la verdad no sabemos, y he dejado acá, los secadores, lavando, para ya, el día de mañana, tener todo listo, estos platos no faltaron, pero bueno, ya mañana, amistades, ya guardo el servicio, todo, todo, ya dejé todo limpio, acá puse la refrigeradora, Juan puso este de acá, para que no salpique, ve, ahí aguacan, gotitas de agüita, para que no malore la refri, ahí la hemos puesto momentáneamente, hasta que, pues, se pueda venir, el hombrecito, este, el técnico, a revisar la lavadora, porque la va a desarmar, y otra vez no vamos a estar sacando la refri, y nada, ahí la vamos a tener, hasta que se solucione el problema, acá también ya estoy dejando todo limpio, pero como siempre, ustedes van a ver ropa, acá, ya, después voy a arreglar eso, ahí está mi Juan, que todavía no se anima a sacar el TVR de la pared, ¿por qué, Juan? Por si cambio de idea, ah, exacto, por si cambio de idea, porque, ves, puse el televisor para este lado, después le dije, Juan, no, mejor con la casa, ay, no, yo también soy bien jodida, soy bien jodida con mi Juan, tengo que aceptarlo. Y pues acá, nada, me voy a destapar que la voy a hacer salто, ve, ok, se está saliendo, Juan, ayúdame. Y mis amistades, ¿cómo están? Hoy día estamos, al día siguiente del video que bajé de ayer. Amistades, saben que voy a mezclar, mi chuin-chuin-chuin-chuin, chuin-chuin-chuin, ya necesito tinte. amanecí mal ayer en la noche estuve mal la garganta amistad ay no, dolor de cabeza garganta la garganta, es más que todo la garganta y mocos había un poco, no había mucho no había un estorno que no puedo respirar si había mocos, poquito pero hay mucha información amistad voy a preparar mi tinte aprovechando de que me pueden pintar mi palito hay alguien ahí afuera que me voy a molestar para que me pinte amistades acabo de enterarme de que mi madre ya está aquí, ya vino mi hermano me escribió y me dice que mi mamá no se quería venir quería quedarse déjala, le dije déjala mi mamá ya porque todas las fotos que les voy a compartir ahorita está pero feliz venga no empieces estoy grabando hijo mío mis dos hijas están durmiendo pero ahorita va a empezar el coro de mis perros ¿saben qué? se tomaron todas las sopas mis nietos mis hijas todos y como quedó lenteja de dos días antes también se la comieron y pues mi hermano estuvo mandándome mi hermano estuvo mandándome fotos de mi madre comiendo allá en Arequipa paseando y le dije un ratito frena 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 mándame el comienzo desde el momento de su partida y así fue retrocedió y me empezó a mandar todo desde que estuvieron en el aeropuerto estuvieron sentados esperando cuando ya estaban por subir al avión cuando estaban dentro del avión hay amistades ver esas fotos y algunos videitos que me han mandado verla mi mamita fue lo más lindo lo más lindo que pude haber visto niños ¿qué estás haciendo? mía 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 no no mía no 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 mamá no lo rompes te pica tu diente mamá que puso mi mamá ay mi niño no mía no vengo una negra esa amistades bueno me empezó a mandar fotos cuando estaban comiendo que creo que ya les dije paseando pasaron por una avenida que tiene el nombre de mi abuelito el papá de mi mamá sí el papá de mi abuelita amistades mi madre estaba más que feliz pasaron por una iglesia capilla iglesia ahí les voy a dejar creo que tengo un video donde mi madre dice hizo su primera comunión y mi hermano mi hermano el mayor dice que también ahí hizo su primera comunión que bonitos recuerdos de mi madre ahí y su cabecita mi mamá fue directo primero al cementerio a ver a mi abuelita ponerle flores a mi abuelita a mi abuelito a mis tíos que más descansen luego se fue la virgen de Chapi y ella me llamó diciéndome que me ha traído una virgencita le saca la tapita y adentro está el agua bendita voy a ir pero mi mamá no quiere que vaya enferma quiere que me recupere es que sabe que pasa que la noche siento frío acá helado hielo hielo y eso no me permite dormir bien ahorita le he dicho a Juan que me dé un relajante un tecito relajante y con manzanilla he estado mezclado me ha dado y ya me siento borrachita ok ya está el tinte me lo voy a aplicar hasta donde yo puedo hacerlo que es aquí aquí la parte de aquí mientras que les voy contando del paseíto de mi mamá vamos a contarles pues amistades del paseo de mi madre me mandó videos o fotos creo yo que fueron fotos de cuando este se fue a ver una ovejita un carnerito amistad no sé como se llamaba mi mamita pero ahí yo se los estoy poniendo mi mamá la veo muy feliz pero más que feliz es su es su paseo a ariquipa honestamente por mi amistad es que mi madre se quede por allá porque allá la he visto más que feliz después de que mi hermano me envía las fotos los videos me mandó una última foto que me dice que está triste ok ahora nos vamos para el otro lado nos voy a dejar un ratito amistad ya amistad ya terminé de pintarme el cabello me lo embarré como champú porque aquí la gente está ocupada está bien mire está con frío mi niña mi chiquichin mi poñita mi coño un baile de coño un baile ella siempre su camita de ella es de mía pero el baby ya se lo agarró y nanny tiene la costumbre de dormir aquí pero está tan fuerte el frío que ahí ahora duerme y se acurruca ahí y a mi bebé mire le compré esa pijamita que me costó cinco soles y mire obviamente para ellos están dieciocho veinte pero de ella me costó cinco soles por lo que es así ñañita chiquita pero le compré esta gorrita casualmente para que no tenga frío mi mano está helada yo sé a ver mami a ver ok así ya está con sus orejitas así a ver hay pa'l frío mi amor esa gorrita es pa'l frío ok va a dormir va a dormir mi niña te amo te amo mi amor te amo mucho a todos los amo a mi nanny a mi baby a ti a roco a nanny a cora a moly a gringa que más me falta a ocho y a nadie más ocho ay amistad siempre pongo esta reja porque ella es la que se orina ella ella pero últimamente no lo está haciendo hasta que se va al baño y orina en el baño esto es lo que está mordiendo nanny no perdón mía parece que le pican los dientes este es el sobre de de baby pero no quiere dormir acá se le ha dado por dormir en la cama de mía porque está celoso y ya la dejó sin cama así que qué significa eso otra cama más esta vez con mucha vergüenza así voy a despedir el vlog que Dios me los bendiga cuídenseme mucho no vi la hora en que me puse el tres vamos a ver no amistades por favor son seis de la tarde con dieciocho voy a hacer fideos rojos manchaditos nada más manchaditos significa que no tiene ni carne ni pollo manchaditos solo con la mezcla que voy a hacer de la pasta de tomate cebolla y bla 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 y les voy a hacer una cremita de huancaina para que se llenen los niños es lo que voy a cocinar ahorita para la noche para más tarde para las siete y media por ahí que coman y se vayan a dar un baño y a dormir nos vemos el día de mañana si Dios lo permite cuídenseme mucho vaya amistades 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 tienen que probar esto le falta sal ahí está mi sal muy buen provecho al que esté muy buen provecho al que esté cenando le falta sal